Y un día Sara decidió dejar todo. Tiene tres hijos, tres nietos, un bisnieto y 80 años. Pero Sara también tiene todo el entusiasmo del mundo. Sara Vallejo vivió casi toda su vida en Tucumán. Fue profesora de inglés y una de sus grandes y eternas pasiones fue viajar sin una ruta trazada ni límites de tiempo. Estuvo en numerosos países del mundo, pasó por casas de familia y por hoteles. Viajó en barco, avión, auto, ómnibus y tren. Voy a vender mi casa y me voy a comprar un motorhome, les dijo un día a sus hijos. No le creyeron, pero Sara sí que cumplió. Vendió sus cosas, luego su casa, compró un motorhome en Estados Unidos y se lanzó a los caminos sin mapa. Junto a su amiga Patricia salieron de aventura por las carreteras sudamericanas. Ellas no saben cuándo llegarán ni mucho menos a dónde van. Pero ya recorrieron más de 12.000 kilómetros entre Brasil y Uruguay. Sara tiene una cita con su hija para pasar las fiestas en Brasil, pero no mucho más. Asegura que no le gusta quedarse quieta y le gusta pensar que va a donde la lleve el viento. Además está editando un libro con sus historias de la ruta que se llama 80 años no son nada. ¿Alguien sería capaz de discutírselo? Bueno, bueno, ahí está, ahora sí. Ya dijimos que es nuestra... Nuestra heroína. Queremos ser como ella. No nos animamos, no nos animamos. Fuerte aplauso para la querida Sara. Bravo, Sara, te queremos. Bravo, Sara. Te amamos, Sara. Gracias, gracias. Hola, Sara, mucho gusto. ¿Cómo le va? Buen día. No, ¿cómo le va? Nada, ¿cómo te va? Qué linda que es. Ah, tenés razón. ¿Cómo te va, Sarita? Ya cambio todo, ¿viste? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, muy bien. Ojo con la confianza, Sara, porque el pollo... Yo me agarro rápido, ¿eh? Levanto rápido, Mecha. ¿Dónde estás en este momento? ¿Dónde te encontrás? Estoy en Tucumán. Y dehorabuena, Tucumán. Qué lindo. En Tucumán. Y hace cuántos años... A ver, la verdad que, Sara, para vos debe ser natural, porque lo hiciste, porque te dieron... Tenés los ovarios suficientes para hacerlo, pero yo viro la historia y es envidiable. ¿Hace cuántos años tomaste la decisión de emprender este viaje? Y, bueno, ya cumplí tres años viajando, así que la decisión, decisión habrá sido tres años y medio, cuatro, más no. ¡Guau! Actúe rápido, Sara, ¿eh? ¡Para rápido! Yo pienso algo así, estoy diez años para hacerlo. Estoy muy ejecutiva, si hay que hacer algo, lo hago. Muy resolutiva. ¿Siempre habías soñado con eso, Sarita? ¿Siempre lo habías soñado? ¿Era parte de tu anhelo o no? ¿Se despertó a último momento? No, nunca se me había ocurrido. Nunca se me había ocurrido. Nunca. ¿Y cuál fue el disparador? ¿Cómo fue esa decisión? No, no sé si hubo un disparador. Bueno, sí, tal vez eso de pensar que, bueno, se acaban los caminos, ¿viste? Ya hice todo lo que había que hacer en esta vida. Madre, esposa, trabajé, estudié, hice mil cosas, mil proyectos. Y, bueno, llegó un momento de la vida que dije, ¿y ahora qué hago? Ya estoy vieja, ya estoy grande, ¿qué puedo hacer? No quiero sentarme a esperar que me llegue la parca. No. Qué lindo. Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? Me gusta viajar y me gusta manejar. Hice un combo con las dos cosas y dije, bueno, está fantástico un motorhome para viajar y vivir en el viaje. Porque es diferente. Una cosa es viajar, perdón, Saria, en condición de turista, como lo has hecho vos a lo largo de tu vida. Y otra cosa es lo que en antropología se llama la observación participante. Es decir, yo llevo mi vida entera, me asiento en un lugar y empiezo a convivir con esa gente, con sus usos y costumbres, con su cultura, con su comida, con sus etnias, con sus paisajes. Y uno se mete de lleno y uno vive, uno experimenta y vivencia lo que le pasa a la gente en diferentes lugares de Latinoamérica, en este caso. Es diferente, es distinto, ¿no? Eso es, yo no viajo, sino que vivo. Claro. El viaje es mi vida. Entonces, es como cualquiera, ¿viste? Pienso en qué voy a comer, qué voy a desayunar, qué voy a hacer en el día, con quién me encontraré, todo sorpresa, todo está por ocurrir. No hay nada prefijado. Eso es maravilloso. Sara, quería preguntarte, porque a mí es admirable lo que haces y a mí lo que se me ocurre, te voy a hacer una pregunta por ahí más bien frígona o más personal, pero cuando agarrás la ruta, sí, con el motorhome, ¿qué músico, qué cantante te gusta escuchar? Por la ruta yo tengo que escuchar esto, o ese cantante. Rock set, seguro. No, mira, cualquier cosa, porque realmente no tengo un equipo de música de esos súper nuevos, maravillosos que existen, solo tengo un CD, ese motorhome solo venía con un equipo para escuchar CD y radio. La radio, pocas veces hay señales, pero a veces sí. Y bueno, y CD los que tengo, porque tengo una cajita que me regalaron con unos cuantos de variedades de toda clase, entonces ni miro, es como la vida, ¿viste?, sin prefijar. Saco uno, después saco el segundo y así voy escuchando lo que venga. Por ahí tango, por ahí música clásica, bueno, lo que venga. ¿Y cómo solventás tanto tiempo, Sara? ¿Tuviste que organizarte? La diferencia entre vender mi casa y comprar el motorhome fue interesante, era más cara mi casa que el motorhome sin duda. Entonces ahí me quedó un pucho como para ir repartiendo las cargadas de nafta, porque el resto con la jubilación suficiente. Tengo una jubilación casi mínima de docente, pero para comer está suficiente. Entonces el resto es para mantenimiento del motor, del motorhome y la nafta, que sí es carísima. Entonces cuando se acaba la remesa que tengo para la nafta, paro, me quedo unos días, solo gasto en comida y espero que llegue la plata de vuelta y así. Te imagino que así lo que nos pasa a nosotros, que estamos sorprendidos, en cada pueblo, en cada lugar, en cada ciudad que vas, todos te dicen lo mismo. Y algunos, imagino, que habrás incentivado para vivir, no sé si una vida aventurero, pero sí para hacer algo que las personas siempre, todos los que estamos, tenemos algo postergado. Y no te animás porque, bueno, porque hay que patear el tablero. Imagino que te piden consejos de ese estilo. Sí, totalmente, muchísima gente, pero bueno, ya he conseguido un matrimonio amigo que viajó conmigo. No, amigo no era, ahora es amigo, era un matrimonio que lo encontré por una encuesta que yo hice y me lo encontré en Neuquén y me acompañaron a esta usuaria. Bueno, estos chicos, estos chicos que no conocí hasta ese momento, nos hicimos muy amigos y después de un par, de un año, de un año y pico, me mandaron una foto con su propia casa, con un cartel que dice en venta. No sabés el orgullo que tengo de haber alguien que me haga lo mismo. Sara, yo quería preguntarte dos cosas. Una, cómo planificás tus rutas, tus destinos. Y la otra, si a tus hijos no les da miedo también que vayas tan solita por la vida. Bueno, mirá, planificar, planifiqué muchos años mientras fui docente. Así que planificar no planifico más. Nada, qué placer. Nada. Qué placer. Como ven, me preguntan a dónde voy a ir mañana, no tengo la menor idea. Qué genial. Depende del camino, del estado del tiempo, del humor de los acompañantes. Claro. De tantas cosas que, bueno, depende. Nada, no nada planificado de antemano. El ingenio mecánico lo manejás porque claramente manejar el motorhome, eso no sería ningún problema y no tendría por qué serlo, pero el motorhome es difícil de manejar para cualquier persona. Digo, ¿cómo andás con la mecánica, Sara? Bastante bien. Mirá, a medida que fueron pasando los días y los meses y el viaje, por supuesto soy muy curiosa, siempre lo fui y no me salgo al lado del mecánico y veo qué hace y qué toca y dónde está esto y dónde está lo otro. Entonces no me sirve para arreglarlo yo, pero sí para indicarle a un nuevo mecánico dónde están las cosas de este motorhome que no es como cualquier otra cosa. Qué peligroso, Sara. Sara, me quedé a eso, con la pregunta de tus hijos. ¿Cómo se quedan tranquilos? ¿Cómo les brindás tranquilidad cuando vas en la ruta de dónde estás, cómo estás y no necesitas nada? A veces me gusta no decirles nada. Estoy dos o tres días sin hablar. ¿Para que no te torture con llamadas? Así me extrañan más. Claro. Pero si no nos hablamos, nos hablamos, qué sé yo, cada dos o tres días con uno o con otro y están siempre en contacto, saben dónde ando. Claro. ¿Y cómo te bañás, Sara? ¿Cómo es el baño de la motorhome? El de tu casa, ni más ni menos. Una ducha, agua caliente, agua fría, poca agua, tengo que gastar, eso sí. Claro. Como en la colimba, según decía mi papá. Un minuto. Está bueno, es ecológico. Bien. ¿Salita es peligroso? ¿Sabes qué? Pero eso va hasta que pueda volver a cargar agua, ¿no? Obvio. Yo sé cuánta agua queda en el tanque, si queda medio tanque, un cuarto de tanque, bueno, depende de eso. Y depende de cuántos somos los que nos tenemos que bañar. Entonces vamos a regular la cantidad de agua a usar. ¿Cuál fue, Sara, la peor perdón, amor mío? Tienen pelo largo, por ejemplo, sufren porque yo la tengo. Obvio, claro. Rápido, chico, vamos, que se te acaba el agua. No. En términos de contingencia, porque viste que siempre surgen esos imponderables que te cambian un poco el rumbo del día. Digo, ¿te ha pasado algo que vos digas, uy, tengo que estar más alerta, tengo que tener cuidado de no meterme en tal ciudad, en tal ruta? Digo, da la sensación que para muchos deben estar pensando en este momento que tal vez agarrar un auto y se recorre Latinoamérica puede llegar a ser peligroso. ¿Esto es así o lo desmitificamos? Perdón, Sara. Mira, a ver, yo te digo, hay que ser precavido, hay que tener mucha precaución. Una vez quise pasar debajo de un puente que era más bajo que el motocón. Entonces, lógicamente, tengo que ser más precavida. Tendría que haber mirado. No había indicación de altura, así que tampoco podía haber hecho mucho, pero la verdad que no me había dado cuenta que era más bajo. Claro. Bueno, pero siempre hay alguien que te ayuda, alguien que, mira, las cosas ocurren cuando tienen que ocurrir. Y si no, no ocurre. Es verdad. No me pasó nada, no me decapitó el puente, hubo un señor delante mío que advirtió que yo iba a pasar, un taxi advirtió que yo iba a pasar y que no pasaba. Y paró su automóvil, se dio vuelta, hizo señas como pájaro así, y no, no, no. Y bueno, paré. Después vino, sacó la cola de camiones y autos que había atrás mío como de dos cuadras, y me hizo retroceder como 100 metros, y había una salida lateral. Y bueno, salí, ya está. Respiré fuerte y seguí andando, no pasa nada. Todo depende de cómo vos mires las cosas. Te quiero preguntar, tu Instagram, tu Instagram te quiero preguntar para que la gente se mande, pueda ver tus historias. ¿Cómo es tu red social? 80 años no son nada, y creo que, no sé si YouTube o alguna se da más a la viajera a 80. 80 años no son nada. Y tema COVID, ¿cómo lo manejas ahora? Que en algunas provincias se puede y en otras no, ¿cómo manejas los traslados? No, aquí no, aquí no se puede, en Tucumán, no se puede salir de la provincia, así que no salgo, porque además por la edad no me convendría, pero de cualquier manera lo tengo paradito en la esquina y día por medio me voy a dar una vuelta, una vuelta a manzana, aunque sea, lo arranco, veo que todo esté funcionando, y bueno, espero, espero que llegue el momento que pueda salir, espero que pronto, qué sé yo, vamos a ver cómo van las cosas. Muchas gracias, Sara, por el tiempo y te felicito, me encanta tu historia. Muchísimas gracias a ustedes, chao, hasta luego. Un beso, Sara, qué genial.